Vamos a probar el X-Tuner, es una herramienta de diagnóstico que es un OBD que directamente se conecta al OBD y mediante wifi lo conectaremos a nuestro ordenador y con el programa que nos descargamos directamente de su página web podemos funcionar y hacer todo este tipo de acciones vamos a comprobar cómo funciona y que veáis su uso y las distintas funciones que pueda tener lo primero que haremos al pulsar cualquier botón del programa nos pedirá el usuario la contraseña este lo podemos encontrar en el papelito que viene adjunto en el producto cuando es original te viene un número de serie y detrás una contraseña para poder usarla y le damos a login ahora actualizaremos nuestros datos y pondremos los datos el nombre el apellido el correo el país y la empresa en el caso de ser un taller introducimos nuestros datos y le damos a activar nos indica que la información ha sido enviada correctamente que ha sido un email mandado un link de activación a nuestro correo y que este tienes 30 minutos para darle a ok y activar el producto una vez hemos activado el producto podemos acceder a todas las marcas como podemos ver están todas cargadas en este caso estamos funcionando en un volvo es un xc60 de los nuevos así que buscaremos la marca volvo ves nos cubre todos los modelos de vuelvo incluso hasta los nuevos ahora vamos a diagnosticar primero que hay que hacer es descargar las marcas que vayamos a usar simplemente pinchamos este botón y le damos aquí a descargar tarda como veis muy poquito es bastante rápido en este caso lo estamos haciendo de un vuelvo ya que vamos a probar en un volvo xc 60 de los nuevos si pinchamos en detalles se nos abre un desplegable un pdf en el que podemos ver los vehículos que cubre y las distintas funciones que puede llegar a hacer esta máquina de diagnosis también tenemos otra función en la pantalla principal en la cual podemos poner un código de error y nos indica qué tipo es esta opción es es muy útil también tenemos un completo manual de uso donde podemos ver pues como activar el producto los ajustes y las distintas funciones que tienes que tienes en el programa también tenemos distintas funciones como lo de la bs el dpf el reseteo del mantenimiento las pastillas de freno la batería es muy útil también estas funciones el siguiente paso una vez que estamos en la pantalla de volvo y ya hemos visto los detalles de qué vehículos podemos conectar y que hacer será conectar nuestro vd al vehículo cada coche lleva lo vd en un sitio en este caso es muy sencillo nada más conectarlo veremos un led rojo y si volvemos a nuestro portátil ordenador lo podremos conectar mediante wifi en este caso es este nuestro bien parece que ya está así que vamos a ello entramos a la pantalla donde podemos elegir nuestro vehículo en este caso es un xc60 bien pues le pinchamos al vehículo 2010 hacemos un quick test bien hemos hecho una lectura rápida y bueno es un vehículo bastante nuevo por tanto no tiene ningún 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 tipo de fallo bien para volver a la pantalla le damos bueno podemos dar a stop aunque haya parado y le damos a volver borramos todos los fallos que ha habido en este caso no había fallos así que ha sido muy sencillo bueno nos pide que encendamos el vehículo le damos a key y borramos todos los fallos y ya está volvemos atrás decimos que no porque ya hemos borrado y podemos entrar directamente a cada unidad de control en este caso pues el servicio mantenimiento el sistema eléctrico el motor la transmisión los frenos el equipamiento interior bueno servicio mantenimiento las impresiones que me ha dado esta máquina de diagnosis por ob2 que descargamos el programa en ordenador y funcionan son muy buenas es una máquina rápida polivalente que por el precio que tiene hace bastantes cosillas muy interesantes y que cualquier usuario puede usar sin ningún tipo de conocimiento técnico simplemente instalar el programa en el ordenador conectarlo por wifi que es darle al wifi y a funcionar tenemos diagnosis reseteo de mantenimiento otro tipo de mantenimiento bueno tenemos la tienda store los datos que hemos guardado para los datos en tiempo real para ver los fallos que los códigos de fallos digamos y luego el manual muy sencillo y muy fácil de usar intuitivo no no no